En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que usted nació, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ella viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, se mira que ya amaneció. Parece que va a llover, ya están cayendo gotitas, y por ser tu cumpleaños, le trajeron mañanita. De las estrellas del cielo, voy a mandar bajarnos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Gracias, mires y flores, ese día voy a adornar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Gracias, mires y flores.